Bienvenida al tutorial de hoy. He querido hacer este maquillaje para animar especialmente a todas las mujeres de piel madura a que se cuiden y se atrevan a lucir un maquillaje de noche como el que muestro a continuación. Bien porque vayan a acudir a alguna celebración o simplemente porque quieran verse más guapas. El resultado llamará mucho la atención y lo más importante, conseguirás sorprenderlas a ellas mismas. Presta mucha atención al siguiente vídeo donde muestro el maquillaje paso a paso. Espero conseguir mi objetivo e incluso que me mandes alguna foto tuya con este maquillaje. ¿Nos maquillamos? Como para cualquier maquillaje, primero prepara la piel. Ya sabes que es muy importante para el acabado del maquillaje que apliquemos posteriormente. Limpia el rostro y tonifícalo para que esté preparado para la hidratación. Aplica un contorno de ojos, en este caso efecto lítico. Ayudará a difuminar las líneas de expresión del contorno de los ojos. No olvides hidratar los labios para que el color que apliquemos al final del maquillaje quede uniforme y dure tiempo. Una vez se han absorbido los productos anteriores, hidrata la piel con un producto específico para piel madura. Masajea con pequeños toques para activar la circulación y facilitar la absorción del producto. Antes de empezar a maquillar, aplica una prebase efecto lifting para tensar la piel y conseguir que el maquillaje quede más uniforme y dure más tiempo. Aplica la prebase de sombras antes de maquillar el ojo. En este caso, utiliza una alisadora para evitar pliegues. Con el pincel ancho de pelo natural, maquilla el párpado móvil con una sombra clara y brillante. Dará volumen. Con el pincel biselado de pelo sintético, marca la inclinación y profundidad. La forma del ojo tiende a caer en cualquier piel madura, por lo que deberás dar bastante inclinación y marcar el arco por encima del hueso, tal y como ves en la imagen. Una vez delimitada la zona donde se aplica la sombra oscura, añade marrón con un pincel de pelo natural para ir dando intensidad al maquillaje. Si llegas casi hasta el lagrimal, darás más definición y agrandarás el ojo. Con el pincel de punta redondeada, difumina y evita cortes. Procure integrar un color con el otro. Sigue añadiendo sombra y difuminando hasta que consigas la intensidad de maquillaje deseada. Ayúdate del pincel ancho de pelo natural para terminar de integrar los dos colores. Con un pincel de pelo natural más preciso, aplica sombra blanca en los puntos de luz, debajo de la ceja y en el lagrimal. Con un lápiz negro, perfila la parte superior del ojo, bordeando las pestañas. Ensancha el perfilado en el extremo y estrechalo en el lagrimal. De esta forma darás más altura a la mirada. Fija el lápiz con sombra negra utilizando el pincel biselado de pelo sintético. De esta forma te durará más tiempo. Como interesa agrandar el ojo de la modelo, perfila la parte inferior del ojo por debajo de su línea natural y engrósala del extremo para seguir dando altura a la mirada. Con un pincel sintético, difumina para evitar trazos. Y en el perfilado superior, aplica sombra negra con el pincel biselado y ensánchalo aún más por el extremo. Para dar más intensidad al maquillaje, ya que se trata de un look de noche, añade sombra negra en el extremo, con el pincel pequeño de pelo natural. Hazlo a pequeños toques para evitar que caiga sombra en la parte inferior del ojo. Después difumínalo e integra colores con el pincel ancho de pelo natural. Para maquillar la ceja, utiliza un lápiz del color natural del pelo de la modelo y dale forma teniendo en cuenta las tres reglas básicas. Si no las conoces, te invito a ver el truco específico para aprender a maquillar la ceja. Para maquillar la línea de agua, utiliza un lápiz de color carne para agrandar y dar luz. Maquilla las pestañas con una máscara negra, efecto volumen. Maquilla tanto las pestañas superiores como las inferiores. Corrige el contorno de los ojos con un corrector de textura densa y de un tono menos que el tono natural de la piel de la modelo. Ayúdate de un pincel de pelo sintético. Aplica la base de maquillaje de un tono lo más parecido al tono natural de la piel y en este caso he decidido aplicarlo con los dedos. El acabado queda muy natural y uniforme. Con un pincel sintético, aplica pequeños toques de luz en las zonas donde estás observando. Por encima del pómulo, centro de la nariz, barbilla, frente, parte superior de las cejas. Estos puntos de luz darán volúmenes al rostro. Con una brocha de pelo natural y unos polvos varios tonos más que el tono natural de la piel, corrige el contorno del rostro. Marca el pómulo en la zona inferior del hueso. Para ello te puedes ayudar de un pincel más preciso. Maquilla la parte superior con un tono más fresco, un tono rosado, con la brocha biselada de pelo natural. Después, no olvides difuminar con la brocha en forma de abanico. Antes de maquillar el labio, perfílalo para que quede más definido y el resultado sea perfecto. Aprovecha para hacer algunas correcciones, en este caso engrosar el labio. Con un pincel para labios y la barra de labios, maquilla la parte interior. Si quieres aportar un poco de volumen, añade brillo en la zona central del labio. Este es el resultado final. Como ves, hay mucha diferencia. Nos vemos en el siguiente tutorial. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de Youtube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!